Un paseo que realicé con mi papá al Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Recuerdo todavía hoy gigantescos esqueletos de delfines y de ballenas que colgaban de los techos en la enorme sala. Había dinosaurios, réplicas de dinosaurios, invertebrados. Desde ese entonces tenía en claro dos cosas. Quería ser biólogo y trabajar en un museo.